Hola a todos, por fin os traigo ese pequeño vídeo extra que os prometí hace tiempo sobre diferentes maneras de morir en Maniac Mansion, porque ya sabemos que en el juego no se corre un peligro real como quien dice, porque los habitantes de la casa te pueden atrapar tranquilamente y sin más pues te llevan al calabozo, tú te puedes escapar de allí y seguir buscando por la casa pero hay diferentes acciones, muy poquitas pero algunas concretas, que desembocan en muerte ¿Cuáles son? Y ya tenemos aquí a nuestros tres chicos preparaditos para morir no son los mismos con los que jugamos en el canal, pero se me ha ocurrido que sería interesante pues que viéramos otros personajes diferentes también morirán Razor y Bernard, tiempo al tiempo, pero vamos a verlo a todos vamos a ver a Sid, a Jeff, a Wendy que es la señorita que tenemos en pantalla a este de piel más oscura que se llama Michael Michael es fotógrafo y puede hacer cositas en la habitación del revelado y Wendy puede modificar, mejorar concretamente el manuscrito en la máquina de escribir y bueno, luego tenemos al bueno de Dave, que su mayor cualidad es la de empujar divinamente los ladrillos del calabozo bueno, pero vamos con la muerte ya vale, esta se puede decir que es la muerte sección piscina la cosa es que nos tenemos que meter en la piscina ¿cómo lo hacemos? pues vaciando el agua y ahora la señorita puede bajar tranquilamente uy, uy, de hecho es que aquí tenemos dos o tres muertes diferentes pero bueno, directamente vamos a la primera no, saltamos la escena y... siguiente muerte y ahora le toca al muchacho primero han sido la señorita y ahora al muchacho para ello necesitaremos coger el vasito de cristal así que Wendy, por favor, darle el frasco a Michael y si recordamos bien la piscina está llena de agua radioactiva Michael, no, Dave no, no quieres meterte a que te ahogo bien esa agua radioactiva, recordemos que puede tener un par de utilidades una de ellas es hacer crecer a la planta carnívora y hacer que eructe todavía más fuerte bueno, solamente eructa si le damos la pepsi primero bueno, ya está, ya he hecho el camino hasta aquí y no os explico más y la segunda utilidad es morir usarla para morir vamos a meter el frasco con agua en el microondas y usar microondas a ver que sale de aquí somos tan genios si, puedes cogerlo oh no, vapor radioactivo muerte siguiente muerte para ello vamos a usar a otro personaje que es el surfista del grupo Jeff que como peculiaridad va siempre descalzo el muchacho no lo sé van todos con sus zapatitos normal y corriente este lleva zapatillas este lleva zapatillas amarillas todos, todos llevan calzado pero este no este es viva la vida descalzo sí y va a sufrir la misma muerte que sufrió Razor accidentalmente en mi juego el apareamiento del tentáculo para eso ya sabéis que tenéis que utilizar la caseta en el que habremos grabado el apareamiento del tentáculo y ponérselo dice wow esto es genial pues si va a ver lo genial que es lo llamada di apareamiento de tentáculos no te has librado muchacho no te has librado no te has librado bueno Dave ve a visitar la tumba di algunas palabritas de cariño es como peculiaridad no tengo a Dave en el calabozo en esta partida eso es bueno a ver usar no mirar fascinante de buena nos libramos de buena nos libramos siguiente muerte para ello vamos a utilizar al otro músico que hay en el grupo de amigos junto a Razor Sid que ya ha grabado su propia maqueta musical la ha enviado la ha enviado al productor y le han hecho un contrato así que vamos a enseñárselo al tentáculo a restregárselo por toda la cara diciendo nosotros somos famosos y tú no bueno antes que nada se me ha olvidado comentar la peculiaridad del surfero y básicamente no la sé sé que puede arreglar cosillas tipo bernard pero no sé ir descalzo por la vida cuenta como habilidad especial bueno tentáculo tengo algo que enseñarte usar contrato con tentáculo o así que tienes un contrato propio muchas gracias creo que me pegaré un tiro porque es depresivo pensando lo mejor muerte siguiente muerte con los personajes que nosotros ya conocemos Razor Bernard y Dave ¿cuál de los tres será el afortunado en morir? Bernard tú mismo vale estamos en la sección del laboratorio ya he saltado la parte del tentáculo y este sí tentáculo púlpura invasores y el doctor acaba de activar el sistema de autodestrucción así que tenemos dos minutos para morir antes de que nos mate el sistema de autodestrucción vale vale en teoría lo que deberíamos hacer es coger el traje antirradiación y pasar por la puerta pero como queremos morir simplemente usamos la tarjeta llave no cuál es la la llave que hay que usar aquí usar tarjeta llave ah aquí usar tarjeta llave con sí lo siento el lapso ya hace tiempecito que no lo repaso estaba tan concentrada hablando que no me he sumergido en la muerte pero sí me ha dado de lleno toda la radiación y aquí tenemos al bueno de Bernard con su inventario frente a la lápida el único que no tenía inventario a la hora de morir creo que ha sido el surfero bueno uno de de los que he matado veréis que la lápida no tenía nada y es porque su inventario estaba vacío así que nada vamos con la siguiente le toca a mi muerte favorita esta yo diría que es la muerte estrella de Maniac Mansion por curiosa por lo menos pero ya a gusto de cada cual bueno alguno de vosotros me preguntó que qué pasaba si se podía meter el hámster en el microondas estuve yo escurriendo el bulto y no lo hice en su momento pero yo creo que ya ha llegado el momento de hacerlo usar hámster ah bueno como curiosidad esta acción sólo pueden realizarla Rathor y otro de los chicos no sé si Jeff o Sid ¿por qué? pues porque se requiere de un toque maligno y solamente Rathor es lo bastante maligna para hacerlo bueno y el otro chico los otros dicen no no cómo voy a hacer eso yo no puedo meter a una criatura en el microondas mirar oh qué monada usar microondas y lo peor es que se puede coger oh ñam debería coger carne blanca o negra pero qué mala que eres Rathor qué mala fijaros ahí la entraña del hámster censurado y ahora pues me dispongo a darle los restos de su hámster explotado al al hijo a Ed fijaros que ya se había hecho amigo de nosotros y todo no sí sí era amigo de Bernard ah no 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 vete 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 hola venga verme cuando tengas los planos pues en vez de replanto te voy a dar otra cosa jajajaja dar hámster reventado te no gracias espera qué es eso tiene trocitos de una piel como la de mi hámster oh no qué has hecho Esta no la merecemos O no O no Muchas gracias por ver el vídeo Y que vaya bien la cosa